Este es Siloé TV en YouTube, Siloé de Siloé TV en YouTube. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, hoy domingo 6 de marzo de 2022, en el día número 533 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recordemos que ayer en el día número 532 del aislamiento selectivo, se contagiaron 1.191 colombianos, de estos fallecieron 53, se recuperaron 1.614, se hicieron 15.734 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.070.616 colombianos. De estos, desde el 21 de marzo de 2020, que murió el primer colombiano por la pandemia en la costa atlántica, han fallecido 139.037 colombianos. El día de ayer ya llegamos a 139.000. se han recuperado 5.899.197 colombianos, se han hecho 33.325.965 pruebas o muestras y hoy en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos y en viviendas de todo el territorio colombiano, hay 10.381 personas contagiadas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama técnicamente casos activos. Recordemos, 53 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas, aunque el primero de marzo ya el Gobierno Nacional dijo que no era necesario usar el tapabocas en lugares, en espacios abiertos. Nosotros seguimos insistiendo que con los grupos, que en las familias, que el tapabocas debe seguir siendo usado como una medida para contener, porque antier fueron 45 fallecimientos, tras antier 40, ayer fueron 53, así que los fallecimientos por la pandemia siguen aumentando y los contagios, ayer fueron 1.191 nuevos contagios. Así que nosotros sugerimos que usemos el tapabocas. Aquí no les sugerimos que se vacune o no se vacune, pero sí a todos los no vacunados y vacunados les pedimos, les rogamos que usemos tapabocas. Este es el día número 533 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Repetimos, con 53 fallecimientos del día de ayer. Y es de vital importancia que usemos el tapabocas. Chao, chao, y seguiremos viendo más videos para todos ustedes el resto de la tarde. Lluviosa la noche, este domingo 6 de marzo. Me lluvioso. Allá donde estamos apuntando la cámara, murió hace un año una señora con su hija. Y por eso es de vital importancia que tengamos medidas de precaución medidas de prevención para evitar desgracias en esta hora invernal que apenas comienza y que va a ser muy fuerte. 533 días de aislamiento selectivo. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas. Chao, chao.